Si tú eres de las pacientes que han tenido múltiples especialistas buscando la causa del dolor pélvico que tienes, que tu menstruación simplemente no logra calmarse, que tienes cada vez un dolor más progresivo, que se asocia a síntomas intestinales, vesicales, el dolor durante la actividad sexual, aún se perpetúa, tienes que acudir a expertos en esta patología. Muchas pacientes a nivel mundial acuden a nuestro instituto y a otros institutos de expertos en esta patología para hacer un adecuado tratamiento y diagnóstico. Recuerda, depende cada uno de los síntomas, es el abordaje que requiere cada paciente.